El siguiente tenemos la mercira más que a Marisol, esto es el chiste, chistoso. Ven para acá, si no lo cuentas bien, van pelotazos, ¿eh? Bueno, llega y le dice, aquí está mi tarea maestra, y la maestra le dice, si tú le falta presentación, maestra, perdón, con ustedes, la tarea. ¡Ahí está! ¡Muy bueno! ¡Llueve en pelotazos aquí en Qué Chévere con Miguelito Copentón! Y ahora tenemos para todos ustedes a Mauri. Bueno, llega la niña y le dice, ya llegué mamá, y dice la mamá, ¿cómo que ahorita, ya es muy tarde, dónde andabas? Y dice, en la casa de Noé, ¿cuál Noé? Noé de tu incumbencia, mamá. ¿Qué edad? No, venga pa' acá, venga pa' acá. ¡Ah, pues sí, de verdad, qué chiste! Si el productor que nos amaba... A ver, ¿otra vez lo vas a contar? Y luego, a ver, cuéntalo, ahora sí. Y no te muevas, ahí va. Cuéntalo, cuéntalo. Es que dice, mamá, ya llegué, y dice, ay, es bien tarde, hijita, ¿dónde andabas? Y dice, en la casa de Noé, ¿cuál Noé? Noé de tu incumbencia, mamá. ¡Le lluevan las pelotas! Como que Gaby no anda de humor, porque a ninguno les ha puesto, o a lo mejor, son sus chistes tan malos. Ahora, para todos ustedes, aquí está Richie Boy. Bueno, bueno, gracias. Nada más en la cara no, porque de ella vivo, ¿ok? Este, a ver, ¿por qué la naranja no bufa ni tiene cuernos? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué la naranja no bufa ni tiene cuernos? ¿Por qué? Porque si no fuera toronja. Así hace. ¡Eh, no! ¿Por qué se la viento así? ¡Si se rió! ¡Se rió un aplauso para Richie! Gracias, gracias. Vayan a Chilibir en las tortas frente al parque de la Petroleras. ¡Órale, va! ¿De aquel lado? Y ahora viene para todos ustedes, el temerario. ¿Qué pasó? El micro. ¿No traes tu micro? No, traje. ¿Y luego? No sé. ¿Pues por qué no pides uno? Dame uno. Dame uno, por favor. O sea, maleducado aparte, chamaco. Por favor, por favor. Oye, en tantos programas que sales y no has comprado un micrófono todavía. Este ya no hay presupuesto. ¡Ah, hombre! ¿Cuál que no hay presupuesto? Ver el micrófono. Ahí va. A ver. Bueno, bueno. ¿Qué hace una vaca arriba de un caballo? ¡Eh! ¿Vaca valgando? Gracias, mi hijo. Gracias por pasar. Gracias, gracias. Sigue participando. Y ahora, para todos ustedes, aquí está en esto que es el chiste chistoso. Él es... ¡Yuyín! ¡Ey! No traigo otro preparado, pero esto es un clásico. Este, estaba, estaban los hijos de los animales de la selva y uno le pregunta a otro. Estaba un puma y un león y un tigre también. Entonces, empiezan, ¿tú quién eres? No, pues yo soy pumita. ¿Tú quién eres? Leoncito. ¿Y tú? Tigrito. ¡Ay! No me grites porque me espantas. ¡Ja, ja! ¡No, hombre! Todos sus chistes están palperos, buena onda, ¿eh? Y en esto del chiste chistoso, ahora tenemos a Marisol. Marisol, no queremos que te descalabren, por favor, así es que un chiste bueno. Oye, oye, ¿por qué tu amigo va corriendo por toda la universidad? Ah, es que ya empezó su carrera universitaria. ¡Ja, ja, ja! ¡Se rió, Gaby, se rió! ¡Vaya! Y ahora para todos ustedes vienen a sacar el chiste chistoso, ¡Mauri! ¿Cómo se le llama al pez que cae del quinceavo piso? ¡Aatún! Ese es mi chiste. Y ahora para todos ustedes viene Richie Boy en el chiste chistoso. Gracias, gracias, gracias. Nada más rápidamente, ¿ustedes saben cuál es la marca de pantalones favorita de Goku? ¿Cuál? Los Saiyajins. ¿Por qué se lo viendan? ¿Por qué se lo viendan si se están riendo? ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? Ahora yo les voy a platicar uno de unos gallegos, Gaby. Uno de unos gallegos. Y con esto vamos a ir al corte. ¡Ah, de españoles! De unos gallegos. Y con esto vamos al corte. Mi chiste es bueno. Lo preparé para el final para todo el público. Para todos ustedes. Que estaban dos gallegos y ustedes saben por qué... No, no, el martillo, no. Ustedes saben por qué los gallegos se ponen un suéter cuando van a conducir algún programa de televisión. Porque van a salir al aire. Se mueve el suéter.